A la noche y nos dormimos a las 10 Ando rezándola Todas las familias Ortega ya presentes hoy Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y bueno pues seguimos avanzando La familia Corneja ya presente Familia Cardoso Y venga pa' la Jenny La Jenny, la Jenny, que suene la Jenny Yeah Vamos y caballeros Y seguimos avanzando con la música A partir de hoy la gente que nos acompaña La gente que está presente en esta ocasión Y bueno pues hoy tenemos gente de diferentes puntos Hoy viene gente desde Maryland La gente desde Los Naila no presente Y bueno pues seguimos avanzando Con un tema de estreno para ustedes hoy La gente que nos acompaña en esta ocasión Vámonos a ver a lo nuevo Lo nuevo De Vicardal El famosísimo Dante Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Llegó la hora Llegaron los choros Toda la bandita Uno, seis La uno, seis Siete El barra El barra El tanto Pachuco Ese toro, el vato, el conejo, ese toco, el spy, ese Shane Skippy, toda la raza, ocho, seis, 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 seis Vamos a bailar, venga por esa, esa peñita, la presente, allá en México, de vacaciones Hoy repetí su parte de su bestia, Anita Cortés, desde Conérico, vamos a bailar Sabor, su amor, dice, el disco lo voy a comprar, mi saludo lo tengo que escuchar Puros cuates, ese chiqui, el Ricky Grilli, Panino, Juanito Rigo, ese topo, chiquillo, brofe El Johnny, Nick, Rigo, esa Ari, Diana Azul, Meli, toda la banda de San BTP, San Francisco Puebla Y que suene para mi carnal, sonido, frío Échale sabor, familia españosa Venga para Cristian, échale sabor Y la madrina, quema, y la madrina, venga para Maritza, acechura Vamos a bailar Sabor, únicos, y originales Coñitos, coñitos, de Tlapa Guerrero El Niucho, ese Pantanita Nacho El Pali Chayo Las Bichos Ojos Ese Gori El Babu El Tanque El Moy El Chemita Y el Gabacho La Cámara de Chambira Ay, mamachita El Marri El Loco El Loco El Loco El Darwi Ese Pepe Chuy Ese Morro Estrada Ese Padrecito El Tito Tuzo Cholito Caballo Todos Anastasia Unión De Grifos Vamos a bailar Hoy venimos a apoyar Al sonido Queen Es su tercer aniversario Todo el staff de Suido Cibet Todos los chocos sabrosos Vamos los chicles Vergara Más blusa Ese Choy Puro chicle Sabroso, sabroso Que suenen los chicos Suave Vamos a bailar Y el saludo a San Plazo Perro De los hermanos de Ingo En el Choy Salud 26 Ya llegamos Desde el Codérico Vení presentando Todo a la 8 6 6 Y de Catatio Sol A donde quieras Dito Mister Mirando Barrio De Victor Ló Desde Speedy 8 6 Brooklyn Barrio Vamos a bailar Y sabor De dolor No perecimos una rosa Presumos Díceme De mi princesa hermosa Esa Heidi La más hermosa Hoy lo dice Venga parece gris Vamos a bailar Los besos y tu amor Sabor Chay Que suene perro Dilla el sol Dice Que nos quieren tumbar Que no duele Por las gracias De Dios Eso nunca va a pasar Siempre nos supera pesadilla Donde quiera Que estamos A triunfar A triunfar En los mejores eventos Venga los saludos Cardales Tienen que pasar Toñito Ese Nacho Soylo Caballo Loco Palaco Chuy Ese Pepe Darwin Loco Skipper El Lalo Tito Ese Palín Scrappy Chabelo Puto Ese Gori Mamut El Botas Gordo Barney Ese Chico Buda del 50 Vamos a bailar Y el saludo va Para Son Esa noche El famoso Dante El Dio Los huevos Bienvenidos Le llegamos Toda la raza 8-6 Esa noche con quien Sonido Queens Es de Jackie Chucky Simba Chicky Pancho Loco Este Cafetero Negro Que No Poccy Mexicano Scooby Sanque Azteca Es de Jackie Es de Jackie Es de Jackie Todo el camarero Que lo nuestro De toda la raza 8-6 Échale Pepsi Que son Es de Jackie Todos mis chabacos Crazy Comics Pura Trinidad Pura Trinidad De Pango Los rayos de Corona Familia Roja Vamos a bailar Y dice Como duele Como duele Una Dice Somos mexicanos Somos de Guerrero Organización Estrellas del Éxito Nos llamamos Los Reyes De Maita Imperio Organización Más Perrona Todos los bruques En el barrio Ese aterco Emilio Bravo Ese Capulín El Son y en Vallas Juanito Maldito Che 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 Sol Rock Luz y Castillo Sobre you say Veneno El Mickey Ese Silver Ese Keith Venga para Marquitos Bruno Que quema Y que suene Perreo Pechura El Caballo El Caballo La Camara Chambira Ay mamadita La voz bandita Dice Con tu voz y música Con esa mierda Con los cuates Dice Que llegamos a la mente De este MTP Ese chiqui Ricky Green Hispanino Bonito Rico El Topo Chiquillo Profe Johnny Ay wey Ay wey Damos y caballeros Hoy seguimos avanzando Como música Para ustedes Esto fue lo nuevo De mi carnal Famosísimo Dante En esta ocasión Y bueno pues Seguimos avanzando Con más temas de estreno Hoy en ese día Porque tendremos temas de estreno Para ustedes El famosísimo Dante Si señor Puro pinche Dante Puro pinche Dante Puro pinche Dante A huevo